Hola que tal, les habla su amiga Paloma Cimental, en esta ocasión realizaremos esta puntilla que es una puntilla de corazones que nos compartió la amiga Ronnie de Aparicio. Cuando ella me la presentó a mi me encantó mucho en lo personal, casi no realizo yo puntillas pues se puede decir gruesas o amplias, yo pura puntilla sencillita, chiquita, así como esta pero cuando me la mostró me gustó muchísimo, así es que la voy a aplicar en una servilleta y les voy a compartir paso a paso a ustedes, gracias Ronnie por esta linda puntilla, comenzamos miren yo aquí ya fijé el hilo a la tela, ya hice tres cadenitas y ahora vamos a fijar en la tela, dejando un espacio para formar una casita sobre la tela, en seguida vamos a hacer dos cadenitas, una, dos, giramos la labor y vamos a cargar el gancho para realizar un macizo en el punto donde fijamos la tela, en el inicio y vamos a formar lo que es un triangulito giramos la labor, hacemos tres cadenas y dentro del triangulito vamos a hacer tres macizos y con la cadenita van a hacer cuatro macizos hacemos dos cadenitas, estas van a ser de separación y vamos a hacer un macizo dentro de la cadena que quedó sobre el borde de la tela y nos va a quedar así como una uve o otro triangulito fijamos una vez más en la tela con un punto deslizado realizamos tres cadenas y avanzamos fijando en la tela con un punto deslizado bueno, giramos la labor, hacemos dos cadenas y dentro de este triangulito que acabamos de realizar vamos a hacer un grupo de cuatro macizos cuatro macizos hacemos dos cadenas de separación y fijamos en el último macizo para formar lo que es una casita giramos la labor y vamos a levantar con tres cadenas dentro de la casita vamos a realizar cuatro macizos tres perdón y la cadena con la que subimos son cuatro macizos entonces llevamos dos dentro de la cadena y tres ya formamos cuatro macizos la cadena con la que subimos y tres macizos más dos cadenas y dentro del otro triangulito realizamos cuatro macizos llevamos dos grupos de cuatro macizos y una casita en medio vamos a hacer dos cadenas y hacemos un macizo aquí dentro de la cadena que quedó en el borde o de la casita que quedó en el borde de la tela ya tenemos la V o el triangulito como ustedes le quieran llamar y con un punto deslizado unimos a la tela tres cadenas y otra vez avanzamos uniendo en la tela giramos la labor y hacemos dos cadenas dentro del triangulito metemos y hacemos cuatro macizos dos cadenas y clavamos en el último macizo para formar una casita hacemos tres macizos más para tener no perdón es otra casita una dos y en el primer macizo hacemos la otra casita y aquí arriba de cada macizo hacemos otro macizo en total tenemos el grupo de cuatro macizos tres y cuatro macizos vamos a ir en aumento estas casitas aquí va uno aquí van dos luego vamos a hacer tres hasta llegar a seis casitas subimos con tres cadenas otra vez un macizo arriba de cada macizo dos cadenas arriba del macizo que está aquí separando las casitas dos cadenas en el primer macizo del grupo de cuatro dos cadenas y en el triangulito cuatro macizos entonces vamos a hacer una dos cadenas y un macizo en la casita que está sobre el borde para después fijar en la tela si se dan cuenta ya aumentamos ya llevamos tres casitas uno dos tres en la tela una dos cadenas y cuatro macizos dentro del triangulito y cuatro macizos en seguida vamos a hacer otra vez dos cadenas para seguir aumentando las casitas dos cadenas en el último macizo dos cadenas arriba del macizo una dos cadenas en el siguiente macizo una dos cadenas y hacemos arriba de cada macizo un macizo para tener cuatro macizos ya llevamos cuatro casitas ahora giramos la labor una dos cadenas y otra vez un macizo arriba de cada macizo aquí nos va a tocar hacer cinco casitas el grupo de cuatro y el espacio de cuatro y el espacio de dos donde queda el triangulito miren aquí ya es el grupo de cuatro dos cadenas de separación un macizo dentro de esta casita clavo en la tela avanzo con tres cadenas y vuelvo a clavar en la tela ahora nos van a quedar de aquí para allá seis casitas uno dos cadenas y cuatro macizos dentro del triangulo dos cadenas en el último macizo una dos cadenas y en el siguiente macizo una dos cadenas 2 cadenas en el siguiente macizo una dos cadenas en el siguiente macizo una dos cadenas en el siguiente macizo y una, dos cadenas en el primer macizo y hacemos cuatro macizos en total, arriba de los cuatro macizos llevamos dos este sería el tercer y el cuarto macizo aquí vamos a girar la labor y vamos a hacer tres cadenas y un macizo arriba de cada macizo uno, dos tres y cuatro vamos a rellenar las casitas como ya tenemos dos, cuatro, seis casitas, ahora nos toca rellenarla de la siguiente manera vamos a poner en el centro de la casita dos macizos y arriba del macizo otro macizo otra vez dentro de la casita dos macizos y arriba del macizo otro macizo una vez más uno dos macizos y un macizo arriba del siguiente macizo dos macizos dentro de la cadena de la casita de la casita de la casita perdón y un macizo arriba del macizo cuando lleguen aquí a este punto vamos a poner el macizo vamos a poner el macizo arriba del primer macizo dos cadenitas de separación y un macizo en la cadena que está sobre el borde o dentro de la casita que está sobre el borde pegamos en el borde de la tela avanzamos con tres cadenas y otra vez unimos a la tela así vamos la labor y vamos a hacer dos cadenitas y dentro del triángulo otra vez cuatro macizos uno dos tres y cuatro macizos dos cadenas y pegamos y pegamos en el último macizo para hacer una casita una dos cadenas y en el primer macizo para tener la segunda casita estaríamos volviendo a empezar ya llevamos una casita enseguida dos ya en la siguiente vuelta pues va a ir aumentando pero aquí comienza el grupo de cuatro macizos entonces realizamos otros tres macizos para en total tener cuatro y como vamos a trabajar de aquí para acá lo que es el corazoncito aquí comenzamos a hacer la figura que va a ir en el centro de este como zig zag entonces vamos a hacer dos cadenas y dejamos uno dos y en el tercero ya sea huequito o macizo ok ahí clavamos para formar lo que es una casita uno dos macizos y otra vez uno dos y en el tercero entramos para formar la segunda casita giramos la labor y hacemos cinco cadenas cargamos el gancho y clavamos y clavamos en la primer casita que hicimos si al girar la labor pues este es el primer macizo tendríamos la casita arriba de la casita uno dos y en el primer macizo para hacer la segunda casita hacemos el grupo de cuatro macizos llevo cuatro macizos ahora una casita otra vez dos cadenas de separación formamos la otra casita en el primer macizo el grupo de cuatro y uno dos para formar la última casita y metemos dentro del triángulo cuatro macizos ok ya están los cuatro macizos hacemos dos cadenas de separación metemos en la casita que está sobre el borde de la tela para formar el siguiente triángulo ahora si unimos a la tela con un punto deslizado ahora aumentamos una dos tres cadenas para seguir avanzando giramos giramos la labor realizamos lo que son una dos cadenas y metemos dentro del triángulo para formar un grupo de cuatro de cuatro macizos aquí tengo los cuatro macizos ahora ahora vamos a ir aumentando las casitas ahora nos tocarían cuatro casitas entonces vamos a hacer dos cadenas en el último macizo tenemos la primera casita uno dos en el siguiente macizo la segunda casita uno dos en el siguiente macizo la tercera casita y uno dos la cuarta casita aquí en el primer macizo realizamos los otros tres macizos arriba de los macizos para tener el grupo de cuatro macizos y hacemos una dos cadenas y aquí en el siguiente macizo vamos a hacer dos macizos juntos o sea quiere decir que dos macizos en el mismo huequito llevamos uno y con este serían dos macizos entonces ahora vamos a hacer otras dos cadenas de separación y dentro de lo que era la casita vamos a meter cinco macizos uno dos tres cuatro y cinco macizos hacemos hacemos dos cadenas de separación y aquí en este macizo vamos a realizar otra vez dos macizos uno y dos recuerden que vamos para arriba pero aquí ya vamos a ir dándole curva entonces aquí miren vamos a cargar el gancho y vamos a simular la cadenita esta de dos macizos entonces vamos a pegar uno dos en el tercero en el tercer huequito que viene siendo arriba del macizo que corre en las casitas entonces aquí vamos a sacar dos veces nada más si para simular una cadenita de dos giramos la labor voy a meter con un punto deslizado aquí y yo voy a hacer una dos cadenitas giro mi labor otra vez cargo mi gancho y vuelvo a hacer lo mismo una dos en el tercero para simular las dos cadenitas ok giro mi labor una vez más y realizo el siguiente macizo arriba del segundo macizo otra vez dos cadenas de separación y aquí vamos a hacer un aumento vamos a hacer dos macizos juntos para que empiecen a aumentar los macizos y hacemos tres macizos más uno dos y tres macizos más y con los dos que teníamos pues ya son cinco macizos entonces aquí al final volvemos a aumentar hacemos otros dos macizos en total vamos a tener siete macizos miren clavo donde mismo al final para que ahí sea el aumento y ahí queden dos macizos ya tengo siete macizos hago dos cadenas y hago un macizo arriba de cada macizo uno y dos hago otra vez dos cadenas de separación y realizo lo que son el grupo de cuatro macizos uno dos tres y cuatro macizos ahora aquí va a ir aumentando las cadenas ahora nos tocaría digo las casitas una dos tres cuatro vamos a terminar en cinco casitas miren aquí ya ya le adelanté tantito y vamos aquí en el grupo de cuatro y les dije que iba a ser cinco casitas una dos tres cuatro cinco casitas hago el grupo de cuatro dentro del triángulo dos cadenas de separación clavo el macizo dentro de esta casita para realizar el siguiente triángulo clavo sobre la tela y avanzo con tres cadenas y clavo sobre la tela aquí nos tocaría girar la labor entonces ahora vamos en aumento ahora no van a ser cinco casitas dos cuatro cinco sino que ahora nos tocan seis casitas entonces vamos a hacer dos cadenas y dentro del triángulo hacemos los cuatro macizos uno dos tres y cuatro macizos dos cadenas en el último macizo y ya tenemos la primer casita dos cadenas arriba del macizo segunda casita dos cadenas arriba el siguiente macizo cuatro casitas mire ya llevo dos cuatro cinco y esta sería la sexta casita ahora un macizo arriba de cada macizo para tener grupo de cuatro macizos uno dos tres y el macizo que ya habíamos puesto serían cuatro macizos si ahora vamos a hacer dos cadenas y en el grupo de dos macizos pues hacemos dos macizos uno arriba del otro ok hacemos dos cadenas de separación y aquí volvemos a aumentar aquí en el primero hacemos dos macizos juntos en el mismo en el mismo hoyito ahora si un macizo arriba de cada macizo en total nos quedará nueve macizos miren ya llegué al final aquí mismo meto otro macizo si entonces aumentamos aquí con dos cuatro seis siete y los otros dos aumentos al final son nueve nueve macizos dos cadenas de separación y arriba de cada macizo un macizo tenemos dos macizos quedan dos macizos arriba aquí volvemos a cargar el gancho para simular lo que es esta cadenita y clavamos igual uno dos y en el tercer huequito giramos la labor y con punto deslizado nos vamos arriba del primer macizo hacemos tres cadenitas para este va a ser el macizo dos perdón es que yo tejo muy flojo son dos cadenitas para mí ustedes si tejen ajustado pues pueden ser tres y clavamos aquí miren arriba del último macizo de lo que es el triangulito este que forma el grupo de cuatro ahí vamos a clavar igual sacamos dos veces y ya simulamos otra cadenita entonces cargamos el gancho y hacemos el siguiente macizo arriba del macizo para tener grupo de dos ahora vamos a hacer tres cadenitas y fijamos con punto deslizado en el primer macizo aquí cargamos el gancho y dejamos un huequito y en el siguiente huequito vamos a hacer siete macizos ya llevamos uno dos y tres se me atoró el hilo regreso miren ya tengo los siete macizos son dos cuatro seis siete igual dejamos un huequito y en el tercer huequito clavamos con punto deslizado cargamos el gancho nuevamente y en el tercer huequito hacemos otra vez más siete macizos ahí mismo en el mismo huequito dos cuatro seis siete ya tengo los siete macizos y clavamos dejando también un huequito miren aquí está el huequito entonces clavamos en este otro huequito con punto deslizado ya tenemos lo que es el corazoncito formado ahora vamos a hacer tres cadenitas de separación cargamos el gancho y hacemos un macizo arriba de cada macizo uno y dos macizos ahora dos cadenas de separación hacemos el grupo de cuatro macizos tenemos cuatro macizos y aquí empezamos a rellenar como poniendo dos cadenas macizos dentro de cada casita y un macizo arriba de cada macizo una vez más dos macizos dentro de la casita y un macizo arriba del macizo eso lo vamos a hacer hasta llegar aquí miren ya rellene dos cadenas dentro de la casita y uno arriba el macizo dos dentro de la casita y uno del macizo y ya llegué hasta aquí si ya tengo las dos macizos dentro de la casita entonces este nos va a quedar arriba del primer grupo de cuatro de macizo ya tengo relleno todas las casitas entonces aquí hacemos dos cadenas de separación y vamos a hacer el grupo de cuatro dentro del triángulo grupo de cuatro macizos uno dos tres cuatro ahora dos cadenas de separación cargamos el gancho hacemos un macizo dentro de la casita que está en el borde de la tela y fijamos en la tela con un punto del izado y así vamos miren si así voy ahora viene siendo esta línea esta línea viene siendo esta si entonces ahorita subiríamos hasta aquí y de aquí nos regresaríamos para empezar otra vez voy a hacer estas dos vueltas ya después ustedes se dan cuenta que volvíamos a empezar aquí volvemos a empezar y para terminar la vuelta pues miren esta viene siendo aquí y este aquí entonces cuando ya vayamos a cerrar pues nos tocaría hacer el grupo de cuatro dos cuatro cinco casitas y quedaría aquí y aquí subiríamos y haríamos dos cuatro seis casitas y después aquí vendría haciendo esto cerraríamos hasta aquí muy bien bueno le continúo hasta llegar a lo que es esto el centro hacemos me falta una cadenita tres cadenas y clavamos sobre la tela que no he ido a la escuela remallar estos pedacitos hacemos uno dos y clavamos aquí cuatro macizos dentro del triángulo vamos aquí entonces vamos a hacer la primera casita y la segunda casita porque aquí empezamos con uno entonces aquí sería la segunda casita como les dije anteriormente pues aquí ya cerramos aquí pero aquí empezamos a aumentar una casita dos casitas entonces aquí nos toca el grupo de cuatro de cuatro macizos que es el que hace la división o el que forma también el zig zag ahora hacemos dos de separación dejamos uno dos en el tercer huequito ahí metemos y hacemos la primera casita uno dos y uno dos en el tercer huequito clavamos y tenemos la segunda casita giramos la labor y uno dos tres cuatro hacemos cinco cadenitas y clavamos arriba del primer macizo ya tenemos una casita arriba de la casita de abajo entonces vamos a hacer dos cadenas de separación y en el primer macizo ahora hacemos un macizo arriba de cada macizo entonces dos cadenas y hacemos dos casitas una dos y aquí está el aumento de las casitas entonces hacemos dos y aquí metemos cuatro macizos dos cadenas cadenas la casita del borde de la tela y clavamos sobre la tela otra vez más uno dos tres y clavamos en el borde giramos la labor dos cadenas y cuatro macizos dentro cuatro ya tenemos cuatro macizos dentro del triángulo entonces hacemos dos para formar la casita que va en aumento y hacemos una casita arriba de cada casita aquí va un macizo arriba de cada macizo ya tengo dos cuatro casitas como les dije bueno aumento aquí habíamos cerrado pero habíamos iniciado nuevamente como quien dice con una casita aumenta dos tres cuatro y aquí habíamos hecho dos casitas tres y otras dos entonces aquí hacemos dos cadenas y en este macizo vamos a hacer dos macizos juntos uno dos hacemos dos cadenas y aquí dentro de la casita cinco macizos y en el siguiente macizo dos macizos macizos y dos como se dan cuenta ya giramos ya vamos dándole la curva entonces aquí perdón aquí vamos a simular las dos cadenas haciendo un macizo con dos dos veces sacar dos veces entonces yo hasta aquí se los dejo para no hacer más largo el video pero si se observan ya ok si se observan ya tengo el corazón hecho ya se va formando lo que es el zigzag de la puntada básica aquí aquí en el centro ya está el corazoncito y aquí está el otro inicio del corazón entonces ya esto sería todo se los volví a hacer porque cuando les hice este pues se veía una sombra y no se no se veía muy bien las instrucciones del paso a paso entonces este una vez más esta es una puntilla de la amiga Ronnie de Aparicio aquí le mando un saludo muy bonito muy especial porque nos brindó esta linda puntilla y que siga que siga este modificando algunas puntillas para que salgan otras igual de bonitas que esta un saludo Ronnie y gracias por la puntilla hasta la próxima un saludo un saludo